Hola, muy buenos días queridos amigos. Les saluda la doctora Jessica Matute Miranda y es un gusto para mí poder compartir un programa más aquí en Viva Mejor su Médico en Casa por el canal de la Universidad Católica. El día de hoy queremos conversar con todos ustedes sobre el labio y paladar hendido. Muy comúnmente se le denomina esta fisura hendida, paladar o labio leporino. Muchas veces se lo conoce o así se identifican este tipo de pacientes o de personas que lo padecen. Pues el día de hoy vamos a ver en quién es frecuente, por qué se produce y sobre todo qué podemos hacer para ayudar a todos los pacientes o todas las personas que tengan este paladar hendido, labio hendido. Así que el día de hoy tenemos a una invitada que realmente nos va a comentar sobre una fundación y sobre un gran evento que van a realizar para todos estos pacientes en relación pues con la fundación y el hospital del IES de los Ceibos. En tal caso queremos invitarlos que si usted conoce a alguna persona que tiene el labio o paladar hendido no se puede perder el programa el día de hoy porque va a estar súper interesante. Los invito a ver una pauta introductoria y enseguida le presento a nuestra doctora invitada. El paladar hendido y el labio o leporino son defectos congénitos. Esto ocurre cuando el labio superior y el paladar no se desarrollan correctamente. Sucede en los primeros meses de embarazo. Un bebé puede tener paladar hendido o labio leporino o ambos. El labio leporino ocurre cuando el tejido que forma el paladar y el labio superior no se unen antes del nacimiento. Esto causa una abertura en el labio superior. Esta abertura puede ser pequeña o puede ser grande, que va desde el labio hasta la nariz. Puede ser en un lado o en otro labio o con menor frecuencia en el medio labio. Algunos niños con labio leporino pueden tener el paladar hendido. Esto sucede cuando el tejido que forma el paladar no se une correctamente. Algunos bebés pueden tener estas hendiduras en la parte de adelante o atrás del paladar. Los niños con esta condición pueden tener problemas para comer o hablar. También pueden tener infecciones del oído, pérdida de audición y problemas con sus dientes. Bueno y estamos aquí luego de ver esta pauta introductoria que nos ha preparado producción sobre labio y paladar hendido. Quisiera presentarles a todos ustedes a la doctora María Carmen Durán Jaramillo. La doctora María Carmen Durán es graduada como médico general y cirugía en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Ella es especialista en cirugía plástica y reconstructiva y estética en la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. Tiene un título de máster universitario en dirección y gestión sanitaria en la Universidad La Rioja. Ella es miembro activo de la Fundación Sonrisas que vamos a conversar el día de hoy y además es directora médica del Hospital IES de Los Ceibos. Realmente María Carmen es un gran gusto que usted nos acompañe el día de hoy aquí en el set de Viva Mejor Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí realmente es el honor estar acá y compartir un poco de lo que vamos a hacer en el hospital, de esta fiesta que se va a vivir dentro de pocos días. Ya nos quedan como 13 días para esta misión. Claro y conversemos primero de ello. ¿Qué le parece María Carmen? Como para que todas las personas que ya se han identificado, como que tal vez padecen del paladar, labio hendido, ¿qué es esta fiesta que usted nos dice que va a tener en muy pocos días María Carmen? Miren, les comento, el Instituto Ecuatoriano de Solidaridad Social junto a la Fundación Operación Sonrisa del Ecuador se unen para hacer esta misión número 137. ¿En qué consiste? En hacer cirugías para niños con labio paladar hendido. Esto va a realizarse desde el día 17 de julio, el miércoles 17 de julio va a ser la gran convocatoria a nuestro hospital y posterior a eso van a haber tres días intensos de cirugías. ¿Qué interesante a estas personas, niños o adultos, doctora, o es exclusivamente para niños en este proceso? Excelente pregunta. Siempre se habla que los niños con labio paladar hendido. Esta es una patología que afecta a todas las edades, desde niños, adolescentes y adultos. También cabe recalcar que esta misión, si bien va a ser realizada en el hospital de los 10 de los Ceibos, es una misión que va a abarcar a niños afiliados y no afiliados, a hijos de padres afiliados y no afiliados, es abierta a todo el público. Claro, qué interesante y qué gran oportunidad de poderles ayudar a todas las personas con labio y paladar hendido, ya que hablemos un poquito de esta situación que le ocurre a ellos, de esta malformación. Como le veíamos en la pauta introductoria, pues ya viene desde su nacimiento. Conversemos un poquito por qué sucede esto. ¿Hay algo en especial que ha ocurrido tal vez en el proceso del embarazo, en esta mamá, en este papá, como para poder tener un niño con paladar labio hendido? Bueno, perfecto. Miren, la afectación del labio y paladar hendido es una afectación multisistémica. Hay muchos factores que van a conllevar a que un niño padezca esta malformación. Recordemos que va a ser muy importante la nutrición de la madre. Se ha visto que la deficiencia de zinc es una de las razones por las cuales se hace esta malformación. También tenemos que tener en cuenta que el ambiente donde se desarrolla, donde crecen los padres o el niño, también va a haber afectación porque hay muchos productos que pueden estar produciendo esto en las mamás. Recordemos que en nuestro país, sobre todo en la sierra, tenemos muchos cultivos que tienen pesticidas que pueden estar alterando y produciendo una malformación. Esta malformación también puede ser de descendencia familiar, o sea que en la familia ya se va presentando y cada vez, si es que ya se presenta en la familia, tienes un 25% de probabilidades de que se vuelva a repetir dentro de tu familia. Entonces, va a abarcar muchas cosas. Muchos factores. Muchos factores en las cuales van a determinar que este niño nazca con esta malformación. Hay que recordar que la incidencia en el Ecuador, uno de cada 400 niños nace con esta malformación. Entonces, muy, muy, muy frecuente. Es algo que se produce mucho en el Ecuador y afecta en la costa, en la sierra, en el oriente. Igual hay una cantidad de dos, o sea, hay una cantidad igual entre niños y niñas. Entonces, no es más que afecta a niñas o a hombres, pero sí es muy frecuente. Es muy frecuente y esa es la importancia que nosotros tenemos que comunicar a nuestra ciudadanía para que vean que estos niños que nacen con esta malformación tienen una oportunidad de ser reincorporados y aceptados en nuestra sociedad. Claro, qué importante y qué linda esa labor, porque realmente va a alterar toda su calidad de vida. Desde que son unos bebés, tal vez al dificultar en el momento de la lactancia, así sea lactancia materna, su biberón va a ser difícil. Muchas veces, pues, dependerá de sus características. Ha habido, tal vez, usted como cirujana plástica, algunas experiencias, y en la Fundación Sonrisas, ¿verdad? Algunas experiencias con estas mamitas y su desesperación, tal vez, de ver que sus niños no pueden amamantarse, no pueden disfrutar de una vida normal, digámoslo así. Miren, es muy buena tu pregunta. A diferencia de otras fundaciones, la Fundación Operación Sonrisa es una fundación que no se centra solo en operar y dejar al niño, tapar huecos. Operación Sonrisa abarca muchas especialidades. Tenemos pediatras, odontólogos, terapistas de lenguaje, anestesiólogos, y es en ese momento que un niño nace, que comienza y interviene la Fundación. Nosotros nos enfocamos de que apenas nazca un niño de estos, que se comuniquen con nosotros. ¿Por qué? Porque se les da una orientación. Tenemos psicólogos, tenemos enfermeras encargadas en hacer que la mamá aprenda cómo debe el niño succionar y cómo se debe alimentar. Recordemos que estos niños tienen una apertura en el labio. Para nosotros poder succionar el seno de la mamá, tienes que abarcar el seno para poder succionar. Estos niños no pueden. Entonces hay técnicas en las cuales la madre con sus manos y también la posición que se coloca ayuda a que ese niño se alimente. Además de esto, también tiene el padadar puede estar afectado y la leche puede ir hasta su parte superior y hacia las vías aéreas. Entonces es todo un proceso de educación a la madre, porque tenemos que también darnos cuenta que estos niños necesitan ser operados y estos niños tienen que tener un peso ideal. No se puede tampoco intervenir si estos niños están desnutridos o tienen alguna afectación. Entonces es sumamente importante intervenir desde el momento que nace. Ok. Y esta fundación, me ha gustado mucho lo que usted ha mencionado, María Carmen, porque digamos que en este momento hay alguna televidente que tiene algún familiar que ha nacido su bebé con una malformación de paladar labio hendido. Yo puedo comunicarme como mamá, como familiar con la Fundación Sonrisas y ahí, como usted mencionaba, me podrían dar la asesoría de disfrutar de una mejor alimentación de este bebé por la dificultad hasta que se pueda programar una cirugía. ¿Es así, María Carmen? Exactamente. Yo les voy a dejar también los números de la Fundación para que ustedes puedan replicar los números, porque no me los sé de memoria. Entonces podrían ustedes comunicarse directamente con la Fundación. Es más, tenemos un edificio en Quito. Tenemos una estructura física en la cual de lunes a viernes está abierta a la ciudadanía. Son ocho horas que están atendiendo a los médicos de las diferentes especialidades dentro de esta estructura. Entonces yo les voy a dejar toda la información para que sea fácil de reproducir. Sí, claro que sí. Y las personas que están en Guayaquil tendrían que acceder a Quito, porque acá no hay los profesionales de la Fundación o lo hago como consulta, porque generalmente el programa de Viva Mejor lo ven a nivel nacional. Y hay muchas personas que nos llaman de Cuenca, de Machala, de Loja, ¿verdad? Y siempre están en comunicación. Entonces realmente el punto central comprendo que está en Quito. Efectivamente el punto central, si bien se encuentra en Quito, habemos varios, varios voluntarios en todo el Ecuador. Ok. Ya, en lo que es Guayaquil, la representante soy yo. O sea, en todo lo que es Guayaquil, la que va a estar pendiente de los pacientes que vienen, porque debemos saber que todos los niños se operan alrededor de todo el país. Entonces, los niños que se operan en Guayaquil se quedan encargados conmigo. Tenemos en Loja, en Cuenca, en todas las partes del Ecuador vamos a tener siempre un voluntario que va a estar siempre pendiente de los niños. Entonces, si bien es bueno que se comuniquen a nivel central en Quito, ellos les van a dar la información de con quién se pueden contactar a nivel nacional. Perfecto. Yo creo que está bien claro María Carmen y bueno, felicitamos esta acción de la Fundación Sonrisas para ayudar a todas las personas con labio y paladar en Dino. Vamos a hacer nuestra primera pausa y enseguida regresamos sobre algunos mitos o verdades que se presentan alrededor de esta malformación. Ya regresamos. ¡Gracias! Gracias. 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 Bueno, ya estamos de regreso en este segundo bloque en su programa Viva Mejor, su médico en casa. Recuerde que si usted quisiera hacerle alguna consulta a la doctora María Carmen, ella es cirujana plástica, verdad, ella también es miembro de la Fundación Sonrisa y es directora médica del Hospital de Líes de los Ceibos. Ella está conversando hoy aquí con nosotros en el programa de Viva Mejor sobre labio y paladar hendido. Si usted quisiera hacerle alguna consulta, recuerde que lo puede hacer por redes sociales, tanto en nuestro Facebook, en Instagram con el nombre de Viva Mejor o también llamando al número telefónico 222-1618. Anteponiendo el 04 si usted está fuera de la provincia del Guayas. Con gusto los vamos a poder atender. Vamos a hacerle algunas consultas a la doctora María Carmen sobre algunos mitos. Siempre hay mitos, siempre se piensa algo o no sobre alguna patología, sobre en este caso esta malformación del labio o paladar hendido. Pues queremos ver algunos mitos si son ciertos o no. Si los podemos por favor poner en pantalla para poder conversar con María Carmen sobre este tema. ¿Se da solo por herencia el labio y paladar hendido? Ya algo nos habías comentado María Carmen del tema. Sí, bueno, la malformación se da por una afectación multifactorial. Son varios factores que van a estar incidiendo tanto en la madre como en el feto para que se produzca esto. Como les había mencionado, es falta de zinc, también puede ser por la ingesta de fármacos, también puede ser por el medio ambiente o también como ustedes lo habían mencionado, también sí está afectando la herencia. Sí, sí produce pero no es efectivamente la única causa. Claro, y eso es importantísimo conocerlo porque ahora como está cambiando tanto nuestro medio ambiente, usted nombraba esto de los pesticidas, esto de los contaminantes, tantas cosas que han acelerado, tal vez malformaciones como este caso, tal vez enfermedades como la vemos en el día a día en la consulta médica. Veamos un siguiente mito María Carmen para poderlo contestar. Por favor, si lo podemos poner en pantalla. El siguiente mito dice lo siguiente. La incidencia es igual en hombres y mujeres. Esta ya lo contestamos María Carmen, ¿verdad? Realmente no había una variación, hombres o mujeres. Esta va a afectar de igual manera en niños y en niñas indeterminadamente, si es igual. Claro, y ahí yo hago una pregunta que puede ir relacionada con este mito. ¿Puedo llegar a adulto con labio paladar hendido, tal vez no disfrutar de una calidad de vida como pudiera hacerlo si no lo tuviera, pero puedo llegar a adulto realmente sin ningún problema, digámoslo así, en mi salud general? Efectivamente, nosotros hemos tenido en la fundación, por eso siempre digo que este es llamado no solo a niños, porque también hay adolescentes o adultos que ya están con la patología y que nunca han sido hechas las cirugías. O sea, ellos pueden tener o pueden sobrevivir a la adultesis, que la afectación no es tan grave. Pero sí, tenemos que recordar que siendo una malformación siempre va a tener una penetrancia, ¿no? Eso quiere decir que hay casos más leves y otros más severos. Si es un caso leve o moderado, sí pueden vivir hasta la adultez, pero si es un grave, son niños que no pueden alimentarse por esta afectación, lamentablemente van a fallecer. Entonces tenemos, es un abanico grande de posibilidades. Perfecto. Listo, tenemos otro mito, María Carmen. Si lo podemos, por favor, ver en pantalla para conversarlo con nuestro especialista. Dice lo siguiente, la fisura del labio palatina da como consecuencia el mal aliento. ¿Hay una relación entre tener esta malformación y producir mal aliento o no va relacionado lo uno con lo otro? Yo creo que no tiene que ser una razón de ser el mal aliento por una persona. Eso más bien es más de higiene de la persona. Si estos niños se pillan la boca y si tienen una buena higiene oral, no tendrían por qué tener un mal aliento. No es una razón per se de mal aliento. Claro, correcto. Y más aún, si ya se han realizado la cirugía y pueden realizarse pues su higiene normal, digamos de esta manera, definitivamente no debería afectar el mal aliento en ellos. Veamos un siguiente mito, por favor, para poderlo compartir con nuestros queridos amigos televidentes. Dice lo siguiente, el labio leporino no es contagioso. ¿Contagia tener labio leporino? No. Los niños que tienen esta afectación son niños totalmente sanos. No es que tienen una enfermedad contagiosa. Solo simplemente les faltó ese pedacito para ser completos. Son niños, igual que cualquier otro bebé, nacen de la igual manera y no van a estar produciendo ningún tipo de contagio o que le toquen al bebé, va a producirle a usted o al que le toque como que la enfermedad o que vayan a tener posterior a eso niños con afectación del labio paladar en vivo. Claro, eso es bueno también hasta para mejorar la calidad de vida de toda la familia, porque son mitos, son mitos que se presentan y hay un punto clave que usted mencionaba en la Fundación Sonrisa y que realmente nos ha agradado mucho, que es la parte de la ayuda psicológica que se tiene. Tal vez no solamente al paciente como tal, al que tiene esta afectación, sino también a la familia, porque es todo un entorno, o sea, es todo un entorno que es afectado para poder tratar a este niño con esta afectación especial. Usted, María Carmen, nos podía contar tal vez alguna experiencia que usted haya visto tal vez de cerca con este tema de cómo afecta el ambiente familiar para este bebé, tanto como para disfrutar su calidad de vida como bebé, porque es un entorno completo y un mito que afecta a esto es esta, ¿no? Es contagioso, no, no lo toco, la familia dice no lo voy a visitar, me contagio, voy a tener también hijos futuros así, la verdad es que sí es algo que afecta. No, totalmente, yo no sé, creo que es muy impactante, es muy impactante cuando un niño nace, la felicidad que conlleva esto, ¿no? Es la mamá espera, el papá espera y con los nuevos métodos que tenemos de ecografía nosotros, desde que ya el bebé está dentro de la mamá, ya se sabe que tiene esta malformación. Cuando tienes este nivel educativo un poquito superior, es como que es más manejable, se va haciendo, es porque se pudieron hacer el eco, entonces ellos tienen esta asesoría psicológica durante el embarazo. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo afecta el rato que nace un bebé y tú estás esperando a tu bebé preciado y te llega con esta malformación? Es un rechazo automático, tú ves como la madre o el padre hacen un paso atrás y se quedan viendo al bebé. Entonces hay un rechazo de primer impacto y ese rechazo siempre va a afectar a la asociación madre, papá, niño. También como pareja, es tu culpa, mi culpa, ¿de quién es la culpa? Posterior a eso es la aceptación. ¿Aceptas que tienes un niño? Ha habido muchos casos dentro de la fundación que hemos visto que los padres rechazan al hijo y dejan a la mamá sola con el bebé. Entonces este acompañamiento que se da a la mamá, al niño y al padre es fundamental. Yo creo que es una, como yo te digo, esto no es una afectación única del niño, sino es familiar y se tiene que ser multi, o sea, mucha gente tiene que intervenir en esto. Para poderlos ayudar como familia. Para poder ayudar como familia. Entonces esta intervención siempre es dada por los psicólogos. Nosotros tenemos psicólogos formados para este tipo de impacto y realmente es maravilloso el labor que esto hace. Además, hacen el seguimiento antes de la cirugía. Entonces ellos están así, les van preparando al niño. Para este cambio. Y hemos tenido muy buenos resultados con nuestros psicólogos en nuestros últimos 3, 4 años porque van preparando al niño. Entonces el niño ya no va asustado a la cirugía, ya no va chillando ni gritando. Cuando son bebitos, obviamente, al separarle de su madre siempre va a estar molestos. Pero ya ves los chiquitos, los más grandes, porque esta patología no es una sola cirugía, sino son varias cirugías para lograr esta reinserción en la sociedad. Entonces se ve como los niños ya vienen alegres, vienen, te saludan y dicen ya me toca mi segunda cirugía, ya me toca la tercera, vamos. Qué lindo para ayudarse con su... Y ya tienen esta facilidad de entrar al quirófano. Y cómo es la importancia del factor psicológico para poderles ayudar a estos chicos. Tenemos una llamada que está en espera. Muy buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. ¿En qué podemos ayudarlo? Buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días. Díganos su consulta, por favor. Yo quisiera saber de cuántos meses se le puede operar ya al niño. Le agradezco mucho su consulta, caballero. Una excelente pregunta, creería yo. El niño nació María Carmen. ¿Tengo que esperar algún tiempito como para poder realizar ya este primer proceso de cirugía? Sí, efectivamente. Excelente pregunta. Gracias por llamarnos. Mira, los niños tienen que tener un peso adecuado, un estado nutricional adecuado, como yo les había mencionado, y una cantidad de... Bueno, son tres parámetros ya médicos que nosotros como médicos manejamos. Como lo valoran antes de una cirugía. Esto se ha visto que se alcanza a los tres meses de nacido, pero es muy importante la nutrición y el que el niño se esté alimentando, porque necesitamos un peso mínimo para realizar la cirugía. Entonces, como les digo, aproximadamente esto se va a hacer a los tres meses de lo que nace el bebé. Hay niños que alcanzan este peso y estas condiciones antes y hay otros niños que tenemos que esperarlo. Pero alrededor de los tres meses son... Es más o menos como que se alcanzan estos requerimientos para poder operar. Y más o menos, María Carmen, de lo que usted ha visto, ¿cuántas cirugías? Yo sé que dependerá de la característica de cada paladar hendido y labio hendido, pero más o menos, ¿cuánto será un promedio de cirugías que tiene que realizarse este niño, este joven, para solucionar el problema o la afectación? Entre ese... Tienes un aproximado de cuatro a cinco cirugías. Ok. La primera más o menos puede ser del labio, la otra del paladar, la otra es para colocar un injerto óseo que nos sirve para la corrección de la arcada dentaria y posterior a eso también tienes la de la nariz, que afecta porque ya se sería el toque final, la parte más estética. Hay que ver que esta cirugía es reconstructiva y estética, tiene esos dos factores. Ok. Vamos a ayudarle a arreglar el problema fisiológico, por así decirlo, y ya su parte estética, para que también pues su cara, es el rostro, es el impacto, pues también pueda ayudarse. Qué bonito este seguimiento de la parte psicológica que se realiza con los chicos. Es importantísimo. Hay un mito que yo no quisiera dejarlo de comentar y es un mito que habla si este tipo de lesiones, creo que ahí nos lo van a poner en pantalla. Sí, justamente eso. El labio o paladar hendido no solo afecta a niños de bajos recursos. Hay como una tendencia a decir no, solo afecta a personas de bajos recursos este tipo de lesión, este tipo de malformación. Puede aparecer en cualquier... Esto no tiene nada que ver con estrato social. Definitivamente no tiene nada que ver con el estrato social. La única diferencia es de que tú vas a ver la afectación más en el, como dice, en la gente del pueblo. ¿Por qué? Porque una persona de estrato social alto, lo primero que hace es hacer las cirugías, hacer la corrección. No es algo tan grave porque tiene la facilidad de realizarse los procedimientos. ¿Qué pasa cuando esto afecta a un niño que no tiene, es de escasos recursos? Tiene que buscar dónde realizarse. Claro. O sea, definitivamente en eso nos iría a afectar. Bueno, con estas primeras recomendaciones que hemos visto sobre mitos, sobre verdades, vamos a hacer nuestra segunda pausa aquí en el programa de Viva Mejor. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 Bueno, y estamos hablando pues el día de hoy aquí en su programa Viva Mejor, su médico en casa, pues sobre el labio y paladar hendido, conocido comúnmente como labio leporino. Hemos estado hablando de mitos, de por qué se presentan, cuáles son los factores de riesgo más frecuentes, cuál es la incidencia. Ya sabemos que en hombres y mujeres se presentan por igual, que hay un número importante de ecuatorianos que presentan este tipo de afectación. Pero ahora hablemos un poquito de cómo hacer para ayudarlos. ¿Qué podemos hacer para ayudarlos? Hemos hablado en primer lugar de la Fundación Sonrisas. ¿Desde cuándo, María Carmen, existe esta fundación? Bueno, la fundación ya tiene 24 años acá en el Ecuador. Es una, en el Ecuador, porque es una, Operation Smile es una global, o sea, tenemos que entender que esta es una fundación que es a nivel internacional que tiene varios años ya. Pero en el Ecuador exclusivamente son 24 años. Ya, y es importante, es importante también verificar esta fundación que es gratuita, ¿cierto? Sí, nosotros efectivamente, es totalmente, las cirugías son totalmente gratuitas. Al paciente se le hace un seguimiento total y eso queremos tener en cuenta que no solo son las cirugías y no son el tratamiento integral, tanto como hablamos de psicólogos, de terapistas de lenguaje, que son, yo creo que es un, es súper necesario los terapistas de lenguaje. Nosotros podemos tener una cirugía de éxito, pero si no hay una intervención de los terapistas de lenguaje que van a hacer y ayudar a vocalizar bien a los niños, nos quedamos en la mitad. O sea, es el seguimiento pre la cirugía, pos la cirugía. También tenemos odontólogos, ortodoncistas, que si bien nosotros, y la vez había hablado un poco de que esta malformación también como afecta a la boca, también al paladar, también la arcada dentaria se ve afectada. Entonces, los odontólogos, ortopedistas también nos van a ayudar a eso. Y, por ejemplo, allí usted nombraba de que esta es una cirugía reconstructiva y también estética, ¿verdad? Exactamente. Convéntenos un poquito a qué usted se refiere con una cirugía reconstructiva y estética para comprender un poco cómo es que se resuelve, por así llamarlo, esta afectación que tienen estos chicos, pues, con labio o paladar hendido. Bueno, esta cirugía, bueno, como cirujana plástica y como miembro de esta fundación, yo creo que una de las razones per se de que yo me hice cirujana plástica es por esta afectación, ¿no? Entonces, para mí es una de las cirugías más maravillosas que hay. Tenemos la parte reconstructiva en sí, que nosotros vamos a reconstruir todo lo que estaba mal hecho en el niño. Quiere decir, músculos se ponen a atarse totalmente en la… se vuelven a producir, se les vuelve a colocar en el sitio que deberían estar, para que ellos puedan tanto comer como hablar. Es la parte reconstructiva en sí y se reconstruye también el paladar. Pero lo que me parece maravilloso es la parte estética. Dentro de la parte estética, como te estaba comentando, hay nuevas técnicas porque creo que… y ahora el challenge o lo que nosotros como cirujanos queremos desde que estos niños no se vea tanta la cirugía, sino que sean casi imperceptibles o que sea algo muy pequeño. Entonces, esa es nuestra nueva motivación. No solo es darle la parte reconstructiva, sino también la estética. Y tanto en la reconstructiva, como les decía antes, era solo tapar huecos. Ahora es funcional y estética. Entonces, esto va a quedar… son niños que van a quedar maravillosos. Ustedes podrían ver los procedimientos antes y después se quedan atónitos. Claro, y bonito es porque le mejora toda la calidad de vida. O sea, no solamente resolverle para que puedan comer bien, para que puedan hablar bien, sino que también para que estéticamente ellos se sientan pues con una autoestima mejorado, ¿verdad? Ya que han pasado pues por toda esta afectación. Y hablemos un poquito del IES, doctora María Carmen. Usted como directora médica del Hospital del IES de los Ceibos, ¿qué pasa si, como asegurada, tengo un bebé que tiene labio o paladar hendido? ¿Ustedes como institución también atienden o hacen estas reconstrucciones en los chicos? Claro. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social provee todo lo que es insumos, materiales, fármacos, todo para este tipo de cirugías. Nosotros estamos con la capacidad de resolverlos. Es más, hemos tenido algunos niños, yo creo que ya en el hospital han nacido cuatro niños con esta afectación, los cuales se han hecho el seguimiento total desde el día de su nacimiento, se les ha dado la consejería también y se les ha enseñado también, como yo te explicaba, a cómo se debe manejar desde el nacimiento a estos niños. Se les ha hecho el seguimiento y ya tenemos nuestras primeras cirugías realizadas en el hospital. Recordando que nosotros tenemos dos años de funcionamiento, entonces hasta que mantener, captar estos pacientes fue al comienzo como no habían llegado, pero ya tenemos nuestros primeros pacientes operados y con este seguimiento también, como lo da la fundación, integralmente completo nuestros afiliados. O sea, realmente nosotros como ISAEBOS tenemos la capacidad resolutiva para hacerlo de estos niños. Pero qué bueno, qué bueno porque estas son opciones que nos quedan realmente como para ayudar a mejorar la calidad de vida de los chicos con labio o paladar hendido. Quiero que usted haga la invitación, María Carmen, nuevamente, quiero esta invitación para que todas las personas que ustedes conocen, queridos amigos televidentes, que tengan labio o paladar hendido, tienen que acudir. En este mes, ¿verdad, María Carmen? En este mes, todos los chicos van a ser atendidos en el hospital del IES de los Seibos. Van a ver unas carpas, me contaban, ¿verdad? Dónde va a haber la atención. Cuéntenos un poquito, hágale la invitación usted mismo como doctora especialista en cirugía plástica para que todas las personas que tengan esta afectación acudan y que puedan ser candidatos a realizarse esta cirugía. Bueno, para mí realmente es un honor y un motivo de felicidad extrema. El hospital IES de los Seibos abre sus puertas el día miércoles 17 de julio, desde las 8 de la mañana, todos pueden venir, todos, familiares, niños, que estos niños se sientan acompañados a esta fiesta que vamos a tener, a estos días de regocijo y sobre todo para captar la mayor cantidad de pacientes. Entiendan que si es que el día de hoy no van a ser operados o en esta misión no van a ser beneficiados, hay muchas más. Es el momento de acudir a encontrarse con la solución para su problema. Entonces realmente vengan, hago también, extiendo también la invitación a los estudiantes de la Universidad Católica a ser parte de los voluntarios y a toda la ciudadanía. Todos podemos poner nuestro granito de arena para hacer este sueño una realidad. Tenemos que ver que todos los voluntarios, todos, todos pueden hacer algo. Nadie, pues todos tenemos la oportunidad de ayudar. Así que bienvenidos y Seibos los espera. Así que este 17 de julio, todos los pacientes, todas las personas que tengan estas lesiones de labio o paladar hendido pueden acudir. Ahí los van a revisar, van a hacer un chequeo. Todas las valoraciones. Van a estar de todo lo que vimos, que este grupo multidisciplinario va a estar encontrándose en el hospital. Entonces van a estar los terapistas de lenguaje, van a estar psicólogos, van a estar pediatras, anestesiólogos y sobre todo cirujanos plásticos que van a estar interviniendo en las cirugías. Perfecto. Ahí van a ver los candidatos que cumplan estos requisitos y de ahí las cirugías, ¿cuándo están programadas a ser marocardos? Al día siguiente, son tres días intensos de cirugía. Uno sabe a qué horas van a entrar, pero nunca sabemos a qué horas salimos. Entonces desde las 7 de la mañana nosotros comenzamos y tenemos diablos la programación hecha y hasta que no se termine de operar a todos los niños no salimos de aquí. Qué lindo, qué linda y qué bonita labor que está realizando pues la Fundación Sonrisas con el hospital del IES de los Seibos. Así que esta invitación para el 17 de julio para todas las personas que ustedes conozcan o familiares o amigos o conocidos que tengan labio o paladar hendido pues pueden acudir a que sean valorados y luego Dios permita al día siguiente ser operados para ayudarles con este problema. Yo creo que con estas recomendaciones vamos a hacer una última pausa para luego pues ya regresar con las últimas invitaciones y recomendaciones sobre este tema que hemos conversado el día de hoy. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Gracias. ¿Sabías que? Hay que añadir que los problemas auditivos son comunes en los niños con labio leporino o paladar hendido. De este modo, el pequeño afectado por esta malformación debe realizarse una audiometría al comienzo y repetirla con el tiempo. ¡Suscríbete al canal! Y ella realizó toda su parte básica de especialidad en la Universidad Pontificia, la Universidad Católica del Ecuador. Así que realmente estamos muy contentas, María Carmen, que usted nos haya acompañado en el transcurso del programa hablando de este tema tan lindo como es el labio y paladar hendido. Y sobre todo con esta invitación de todos los chicos que pueden ahora el 17 de julio. Ya me lo aprendí, así que ya lo voy a promocionar en redes sociales. El 17 de julio pues acudir para que sean valorados a realizarse la cirugía que es el tratamiento. Pero también hay más buenas noticias, María Carmen. ¿Sabía usted que estamos muy bien acompañados hoy aquí en el programa? Porque tenemos la compañía de algunos estudiantes de la Unidad Educativa Espíritu de Sabiduría. Y es de Guaquillas. Así que un cordial saludo a todas las personas de Guaquillas que siempre nos sintonizan, siempre están pendientes aquí de su programa de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Y no solamente nos acompañan los estudiantes, sino que está la rectora, María Carmen, imagínese, la doctora Ivana Camacho. También nos acompaña el día de hoy que es la rectora de la Unidad Educativa Espíritu de Sabiduría de Guaquillas. Así que muchísimas gracias a ellos por acompañarnos aquí en el set. Este es el set de todos. La casa de todos. Porque lo que queremos es ayudarlos a ustedes a mejorar la calidad de vida del día a día para evitar enfermedades. Así que terminemos con broche de oro, si le parece, María Carmen, dando unas últimas recomendaciones. Y aquí se nos quedó una pregunta en el aire, que no puedo dejarla pasar. Usted me hablaba de la Fundación Sonrisas, que atiende a los chicos que tienen el labio o paladar hendido. Pueden llamar a la Fundación Sonrisas para que los atiendan los profesionales y es gratuito. Pero sí quisiera saber si atienden también algunas otras afectaciones en los chicos. ¿También entienden o han visto otros casos que ustedes hayan podido ayudar, María Carmen? Sí, también nosotros como Fundación, con ese espíritu de colaboración, creo, ¿no? A la final nosotros no solo somos cirujanos plásticos reconstructivos del labio o paladar hendido, sino tenemos toda nuestra formación que tenemos a lo largo de los años, ¿no? Con la Fundación hemos ayudado a muchos chicos que tienen secuelas de quemaduras. Y posterior a eso también tenemos muchos niños que vienen con polidactilia y sindactilia. ¿Qué es esto? La polidactilia es cuando tienes deditos de más, entonces se les retira el número adicional que tienen deditos. Y la otra, la sindactilia, es cuando tienen la fusión de los dedos. Entonces se les separe, se les deja funcionales. Entonces, y también hemos tenido otros casos que cuando vienen a la Fundación, nosotros vemos cómo les ayudamos para poder devolverles también esa tranquilidad, porque casi siempre vienen con afectaciones, malformaciones no estéticas. Entonces siempre va a estar muy asustada la gente. Entonces nosotros tratamos de ayudar siempre a todos nuestros niños. Qué bueno ese espíritu de colaboración, porque no hay nada mejor que poder ayudar a la comunidad. Y realmente creo que es nuestra profesión. La profesión pues realmente de todo lo que tiene que ver con personal de salud es ayudar a la comunidad. Y estamos pues en esta, incursionando con la Fundación Sonrisas. Escuchamos el teléfono, creo que tenemos una persona en línea. Muy buenos días. Sí, buenos días. Sí, muy buenos días. Caballero, qué gusto, muy buen día. Sí, muy buenos días. Díganos su consulta, por favor. Sí, yo quería preguntar. Yo tengo un niño que tiene 10 años y gracias a la Fundación Operación Sonrisas se le hizo la primera cirugía de la vida del paladar. Ya, por circunstancias de que no se le ha podido unir el paladar, no se le ha podido organizar el paladar, el doctor con el que estábamos nos dijo que ya no podíamos hacer absolutamente nada. Yo quería preguntar a ver con la doctora, qué más se podría hacer con el niño porque a él no se le entiende mucho lo que habla, constantemente a veces se ahoga. Entonces quería saber qué podríamos hacer o cómo podríamos hacer para ir a la dirección porque nos perdimos totalmente de la dirección de Quito. Ok, listo. Con gusto, caballero, y le agradezco su consulta. Qué bueno que se haya podido realizar la primera cirugía. María Carmen, asesorémoslo aquí al caballero para poderlo ayudar. Justo, estamos en eso. Creo que esta es una de las razones y muchísimas gracias por el espacio. Realmente me emocionó mucho saber que gracias a este programa podemos contactar a nuestros pacientes. Mire, venga el miércoles 17 de julio. Si pueden, mándenos por interno los nombres de su niño para buscar la historia clínica y saber cuál fue el procedimiento y qué nomás se le hizo. Sí me gustaría saber si es que podemos tener esa información. Ahí están los números telefónicos de la Fundación Sonrisas. Me comentan que lo tenemos ahorita en pantalla para que de todas maneras se comuniquen. Sí nos gustaría ver si se pueden comunicar directamente con ustedes, ¿verdad? Claro. Como para que él asista a este 17 de julio. Sí, Eva, el día miércoles 17 de julio a nuestras instalaciones, al Hospital IES de los Ceibos, con mucho cariño se lo va a reincorporar a nuestra fundación. Realmente para mí esto ha sido muy, muy emocionante. Bienvenido y te esperamos, te esperamos el día miércoles para seguir el cimiento de nuestras cirugías. Claro, así que le hacemos esta invitación, caballero, al caballero que nos llamó, traiga a su hijo, traiga a su hijo, que la doctora María Carmen, con todos los profesionales que estarán ese día, tanto del Hospital del IES de los Ceibos, como de la Fundación Sonrisas, van a poderlo ayudar para ver cuál es el siguiente proceso. Porque si usted que perdió ahorita el contacto, pues ahí lo va a reincorporar nuevamente para poder realizar el procedimiento. María Carmen, como para ir cerrando un poquito el programa, no solamente en paladar hendido, labio hendido, paladar hendido, como cirujana plástica pueden ayudar en la parte reconstructiva. Escuchaba también quemaduras. Los casos de quemaduras, ¿hay cómo eliminar esas cicatrices o cómo más o menos, si nos puedes dar unos tips como su especialidad? Mira, las secuelas de las quemaduras son complejas. Habría que evaluar cada uno de los casos. Lo más importante es volver que la gente que se haya quemado sea funcionalmente, que puedan realizar actividades y que adicionalmente, la parte de las cicatrices anestéticas, podramos hacer las estéticas nuevamente. Hay varias técnicas en las cuales se pueden ayudar, pero cada caso es especial y siempre es diferente. Entonces, siempre es buena una valoración. Entonces, tanto como afiliados pueden acudir al hospital, tomar una cita con los especialistas de cirugía plástica. Nosotros tenemos varias alternativas dentro del hospital para poder realizarlas ahí. Y como fundación también se pueden acercar y nosotros veríamos que se puede hacer. Perfecto. ¿Y qué otras de estas cirugías reconstructivas ustedes realizan? Como para poner algunos ejemplos, tenemos este labio paladar hendido, tenemos el de quemaduras. ¿Qué otros procedimientos reconstructivos se pueden realizar? Tenemos también, que es muy común, la bléfaro, no quiero decirles en términos médicos. Cuando tenemos el párpado caído y cuando no hay un buen campo visual, eso también se reconstruye la parte funcional de los niños. También tenemos mucha cirugía de mano para devolver la funcionalidad, sobre todo cuando hay traumas, traumas faciales. Tenemos quemados, nosotros contamos en el hospital o con la unidad de quemados en el hospital y de Ceibos. Y adicionalmente tenemos un sinnúmero de cirugías reconstructivas que están dentro de nuestra cartera de servicios, sobre todo cuando hay accidentes. Perfecto. O sea, ¿todos estos procedimientos se realizan actualmente en el hospital? Totalmente. Todos se realizan, tenemos todos los insumos y materiales para realizar la cirugía. Perfecto. Entonces yo creo que es una gran alternativa de podernos dirigir, todas las personas que seamos aseguradas, al hospital del IES de los Ceibos en la parte de cirugía plástica para estas cirugías reconstructivas, si valga la pena o valga el caso en quemaduras, en labio y paladar hendido. Y bueno, cerramos con la nueva invitación, porque yo no puedo dejar de mencionar la invitación. Última vez que la mencionamos para cerrar el programa, María Carmen, por favor. Bienvenidos todos, por favor, ayúdennos a devolver sonrisas. Creo que ese es el mensaje final. Esa es nuestra razón de ser, devolver sonrisas a nuestros niños ecuatorianos. El miércoles 17 de julio, juntos, el hospital IES de los Ceibos con la Fundación Operación Sonrisa, vamos a tener este sueño hecho realidad. Así que ayudemos a invitarlos a todos ustedes a asistir ahora el 17 de julio a poder compartir, a devolver estas sonrisas con los chicos. ¿Cierto, María Carmen? Y les dejo el último compromiso, que es que el día miércoles tienen que ir a Viva Mejor, tienen que ir a nosotros a hacernos la cobertura y tienen que ser parte de esta fundación. Porque ustedes han hecho realidad nuestro sueño de comunicar a todos los niños, entonces ustedes tienen ese compromiso. Claro que sí, compromiso está ahí hecho. Está hecho porque tenemos que ayudar a devolver estas sonrisas a tanto niño lindo y joven que está esperando esta cirugía. Una vez más, muchísimas gracias, María Carmen, a usted, a todo el hospital, a la Fundación Sonrisas y también un agradecimiento especial. Ustedes no se imaginan el público que tenemos aquí en el set, la rectora, los estudiantes, es un público completo. No se imaginan, están todos mirándonos aquí en el programa. De la unidad educativa Espíritu de Sabiduría, de la ciudad de Guaquillas. Así que un aplauso gigante para ellos por venir hasta acá, acompañarnos en su programa Viva Mejor su Médico en Casa. Y cerramos, nos vemos, salimos ya pues con esta publicidad de las personas de Guaquillas, de esta unidad educativa y de su señora rectora, la doctora Ivana Camacho. Muchísimas gracias, doctora María Carmen Durán Jaramillo, nos ha acompañado el día de hoy. Nos vemos pronto. Chao. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Chau.